Cuando una persona va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiera no se encuentren allí. Lo que le gustaría a esto a mi padre, a mi hermana, piensa, y no vos allá del espectáculo, sino que a través de una leve melancolía. Esa es la melancolía que yo siento. No por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios o por desgracia suya, no gozan del supremo bien de la belleza, que es vida, y es bondad, y es serenidad, y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos. Y por eso me encuentro honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente de toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y me encontrara desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan que gocen todos de los productos del espíritu humano, porque de lo contrario sería convertirlos en máquinas al servicio del Estado. Sería convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucho más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente, con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía, porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están los libros? Libros. Libros hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. Y que debían los pueblos pedir, como piden pan y como anhelan la lluvia para sus cementeras. Cuando el insignia escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa, incluso mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes, cercado por nieves infinitas, y pedía socorro a su familia mediante carta. Decía, enviadme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo, por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de toda Europa, que el lema de la república debe ser cultura. Cultura. Porque solo a través de ella se resuelven los problemas en que hoy se debate el pueblo, lleno de fe, pero falto de luz. Federico García Lorca. FEDERICO GARCÍA LORCA FEDERICO GARCÍA LORCA